Che, un montón de anécdotas nos mandaron Un montón Así que re bien, porque así estrenamos sección Obvio Vamos a decirle anécdotas con mates O mates con anécdotas Mateanécdotas Bueno, ustedes lo dicen, como quieren que sea la sección Después vamos a poner una encuesta A ver qué nombre le ponemos a la sección, pero me gusta Bueno, vamos, entonces a leer anécdotas Vamos, obvio Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo estamos? Hola amigos, bienvenidos a una nueva Mate Reacción Una reacción de anécdotas Una reacción de anécdotas No es reacción a video, es reacción a lo que nosotros leemos Nos estuvieron mandando esta semana A lo que leemos, pero que ustedes nos mandan, ¿no? Obviamente Esta semana nos estuvieron mandando A nuestro mail Un par de anécdotas sobre Can Cerbero Porque lo pedimos en nuestro video del Can Empezamos con Indigo, pero lo estamos pidiendo en todos los videos Que nos manden anécdotas Y llegaron una banda De esos, obviamente Nosotros no leemos absolutamente Ninguno de esos mails Ese mail está a cargo del hermano de Flor, de Jan Que es el que en realidad Nos recomendó a Can Cerbero en primer lugar Dijo, tienen que escuchar a Can Cerbero Porque les va a encantar Y cuando la escuchamos Nos encantó Así que gracias, Jan Lu Gracias, Jan Y hoy se encarga de leer todos los mails que ustedes mandan De leer todas las anécdotas Y mandarme a mí decir Esta está buena Esta Le falta un poco de detalle Así que Todo lo que manden Con mucho detalle Mucho detalle Bien específico Así mientras más detalles Más reaccionamos Más lo podemos imaginar Nosotros nos metemos en la anécdota Eso es espectacular Así que Vamos con la primera Vamos Anónima Anónima Que no es de Venezuela El Can Sí, bueno Pero lo escuchan de todos lados del mundo Pero me imagino que en Venezuela debe ser una locura Obvio Es ídolo Él siempre intentó que me gustara el Can Recuerdo que me hizo escuchar el Freestyle en el auto Que lo escuchamos antes también Y está buenísimo Recién cuando salió en el 2011 Mundo de Piedra Del álbum Muerte Y el mundo ABC Cuando salió Apa y Can Claro Para que entendiera la complejidad de sus letras Y yo no le presté atención Porque sencillamente no estaba en esa onda No me gustaba el rap Punto Claro Era como que no Nosotros tampoco estábamos en la onda del rap Cero Y empezamos a escuchar Freestyle Y Can Me parece que no es como No se basa solo en el rap Sino en las letras Las letras Son una locura Exactamente Me parece que la gente no solo tendría que basarse Ah no, pero es Freestyle No, no Escucha las letras porque te morís Can es un poeta Sí ¿Sí? Tal cual Dale Cuando el Can muere Me acuerdo que mi hermano se vio un poco afectado Y en las noticias solo se decía Que se había suicidado después de matar a un amigo O sea, imaginate en ese momento Lo fuerte que había sido Para el hermano Para todos los que escuchaban al Can Sí, sí Que se haya suicidado Total Sí Después los rumores de que estaba teniendo una relación íntima Con la esposa del amigo Y este lo descubrió y lo lanzó por el balcón Y esa versión fue la que se quedó grabada en mi mente Pero como sea Tampoco le di demasiada importancia Más que sentir pena por su fallecimiento Me parece que nosotros también, ¿no? Todos Sí, sí Todos nos quedamos con la espina de que pasó algo más ahí Sí Me mudé al país donde vivo en abril del 2015 Justo unos meses después de que el Can muere Y en mi primer trabajo Acá de alguna u otra forma Salió el tema de que él era de los mejores raperos de Latinoamérica Y yo solo decía Sí, obvio A pesar de que realmente no sabía nada Pero me sentía orgullosa solo porque era venezolano Muy bien A mí me parece que ahí te empezó a gustar el can Ahí cuando dijiste Ah, ¿lo conocen de todos lados? Claro Claro Venezuela Nacionalismo Sí, sí, sí Muy bien En julio de 2015 se mudó al edificio donde vivía un chico Que se convirtió rápidamente en mi mejor amigo Porque la comunidad venezolana aún era algo escasa para ese momento Conectamos y siempre nos reuníamos en mi departamento a escuchar música Me encantaría saber a dónde se mudó Sí ¿Ves? Detalles Él es de Maracay, de donde es el can Súper amante del rap desde siempre Y también me colocaba mucho ese tipo de música Y me decía, escucho esta letra Y por supuesto, muchas de las canciones eran del can Me contaba que eran amigos Me mostró fotos que tenía con él Ay, qué lindo Y que no entendía que había pasado ese fatídico 20 de enero Pero para variar tampoco le presté mucha atención Ok, conoció a alguien que era amigo del can Sí Qué lindo Pasaron los años y un día yendo a comprar comida con mi hermano Que se mudó acá también en 2017 Colocó en la vía el tema Llovía Fuertísimo Uf, y me dijo, escucha la trama Y recuerdo que me pareció súper oscura y me impactó Y por primera vez le di la oportunidad de verdaderamente escucharlo Que totalmente, cuando llovía me imaginaba una canción muy, no sé, de lluvia Sí, sí Para lo que escucharon la letra es fuertísima 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 La empezó a escuchar en 2015 No, antes El primer tema lo escuchó en 2011 Y recién en 2017 Le empezó a dar bola al can Flaco, te atardaste un montón Flaco o flaca O flaca Recuerdo que el estribillo se me quedó pegado toda esa noche Llovía, llovía, llovía Al día siguiente le escribí a mi hermano y le dije Ok, voy a hacer aseo escuchando algunas canciones del can A ver si es verdad lo que siempre me has dicho Mati Yo siempre limpio con el can Totalmente Y para resumir, desde ese preciso momento se convirtió en mi cantante preferido Me di a la tarea de investigar todo sobre él Me sé casi todas sus letras He visto todos sus conciertos en YouTube Sus entrevistas Y lo siento más presente que nunca Amén, hermano Que nos pasa mucho eso De que cuando empezás a conocer al can Y todas las letras es como que lo tenés más presente que nunca Hay que darle la oportunidad, nada más Ahora mi hermano me dice Te lo dije y lo superé en fanatismo No hay duda Muy bien, muy bien Está perfecto Confieso que he llorado algunas veces de impotencia Porque no puedo creer que siempre se me presentaron las señales para verlo en vida Y solo porque no estaba de moda o no era popular Nunca me preocupé por escucharlo Ay, qué lástima Recuerdo que en Valencia, ¿dónde estoy? Estás acá nomás, nosotros estamos en Sevilla Flaco Vamos a juntarnos Vamos a escuchar al can juntos Valencia Me voy a tomarte unos mates Pará, 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 pará Recuerdo que en Valencia, ¿dónde soy? ¿Hay un Valencia en Venezuela? Ay, puede ser que sí Atención, pará, pausa Vamos a vulgar Valencia Venezuela Sí Estamos muy lejos Estamos lejos Si querés hacemos Skype y lo escuchamos igual, no te preocupes Bueno Recuerdo que en Valencia, donde soy, se presentó varias veces Ok, sí, ahora tiene más sentido Incluso unos meses antes de emigrar acá Iba en la vía y había tráfico en una avenida muy concurrida Y cuando pregunté qué pasaba me dijeron que había un concierto de rap en un club muy conocido Y después me enteré que ahí estuvo él O sea, perfectamente pude haber disfrutado de algunos de sus conciertos Pero no lo hice Flaco O A O A Lo encasillás en hombre Bueno, pero es anónimo Por eso Siempre le digo a mi hermano que no le voy a perdonar Que no me haya obligado a ir a verlo con él Te juro, yo tampoco te perdono Totalmente Tenés que empujarlo adentro donde sea que esté tocando Sí Pero bueno, supongo que así es la vida Igual me alegra haberme dado la oportunidad de apreciar su música Tarde pero seguro Como dicen por ahí En conclusión Me reconforta un poco pensar Que en aquel momento quizás no estaba preparado para escuchar su música Ahora tengo 36 años Y puedo entender perfectamente todo el mensaje que nos quiso dejar en cada una de sus canciones No por la edad Sino porque he vivido algunas cosas Que me hacen identificar con él de maneras que hasta se me hace difícil de comprender Y me siento muy afortunada de haber descubierto a este gran poeta Liricista y hermoso ser humano finalmente Yo creo que sí Que si no era tu momento para escucharlo antes no era tu momento Y cuando lo descubriste te volviste loco, loca Así que sí Importante es haberlo dejado entrar Eso es espectacular Totalmente Solo puedo decir gracias Can, 2000 por siempre Lo es para ti donde quiera que estés Totalmente Posdata Intenté enviarles un video que grabamos el 25 de diciembre Mi hermano el culpable de todos Su novio y yo cantando un pedazo de stop Un poco tomados tipo 4M No la escuchamos todavía stop, tenemos que reaccionar Pero era muy pesado y no pude cargarlo hoy Me hubiera encantado Así que les adjunto una foto mía con una polera del can en uno de sus aniversarios Ay me encanta Me encanta Preferiría que no la muestre y mantenerme anónima Muchas gracias por sus lindas reacciones y felicidades por su beba, está hermosa Muchas gracias Saludos de una venezolana en Chile Está en Chile Vamos Bien Bueno y acá está la foto que la estamos viendo nosotros con su remera del can Muy buena, queremos esa remera Bueno chicos Camiseta Es mujer al final Todo lo que podamos decir Sí Pero muchas gracias Espectacular la anécdota, me encanta Me encantó la anécdota Así es como entra el can en los corazones de la gente, tal cual Capaz que no es tu momento en el momento en que te lo muestran Pero después si le das lugar vas a ver que te vas a volver loco loca Hay que dejarlo entrar Y no porque sea freestyle o rap o esté de moda El can no es una moda No Y abre mentes Totalmente, el can abre mentes El can es positivismo, es letra pura Es intensidad Wow, el can es todo, el can es todo Matecito Matecito Y arrancamos con la segunda anécdota Si, este no quiso ser anónimo Este dijo, diga mi nombre, no hay problema José Ángel, te mando un abrazo enorme José Ángel, no José Porque Mate está re español Bueno, José Ángel Sí, pero le decís, escucha En vez de, escuchá Estás re neutro Estoy en neutro Pero pará, porque nos están También nos están escuchando de Venezuela De Colombia, de Chile Entonces un poquito neutro, de México Hay que hablar un poquito neutro Estamos bien Me entienden todos Eso es lo importante Bien, José Ángel No le puso el título Así que Gianluca le puso el título El día que Cancerbedo Dio un show bajo la lluvia Sin estar en el listado del evento Ay Tiene el tiro, me encanta Wow Dice Buenas noches Acá en Perú En este momento Son las diez y media PM Que hicieron contra una anécdota Bien Bienvenido Te escuchamos Soy de Caracas, Venezuela Hace mucho tiempo No recuerdo con exactitud El año Hubo un evento de hip hop A beneficio de los niños sin hogar En el nuevo circo Así se llamaba El sitio Que era una especie De plaza de toros Cerca del centro de la ciudad Donde la entrada Era comida no perecedera Muy bien Bueno, entonces Pará Son dos venezolanos Ya que vamos En el centro Un en Chile Y otro en Perú Sí Sí, sí, sí Comidas no perecederas Enlatados Comidas con fecha de vencimiento lejana Sí, claramente O juguetes en buen estado Como era de esperarse Fue un evento Con lleno total Era lo lógico Ya que el cartel de artistas Era un auténtico lujazo Y ponen El cartel de artistas Soy de Snaez Maglopedia Candelaria Families Scroo Fly Sinatra Ice Old 420 Lil Supa Muy bien Entre muchos otros Bueno, yo asistí con dos amigos más Cuando estábamos haciendo fila Para entrar Me conseguí con un amigo O productor de rap Para esa época Yo conocía a bastante gente De la movida Sobre todo de la nueva escuela Y nos hizo entrar A eso de las 9 am Aunque el concierto Estaba pautado Para las 3 pm Ah, tempranito fuiste Súper temprano Muy bien Sin hacer más fila Y directo al backstage Y por ende A lo más cercano de la tarima Pudimos ver A todos estos artistas Cómo llegaron Y cómo se comportaron Antes de ser El licenciado Tremendo Canta Alto plan Espectacular Qué bien A eso de las 6 de la tarde Cuando llegó Lili Supa Que suponíamos sería Quien iba a cerrar el evento Vimos que con él Y su equipo de trabajo Llegó Cancerbero Espectacular La gente corrió Sus nombres por un rato Ellos salieron a la tarima A saludar Y luego se hicieron En una esquina del backstage A hablar entre ellos Yo que estaba cerca Aproveché con mis amigos Y los saludamos a todos Supa, Can, Capu Y compañía Debo decir Que fueron totalmente amables Qué grande, Can Qué lindo Qué bien Fue un concierto Realmente buenísimo Pero a eso de las 8 pm Cuando se bajó Candelaria Family De la tarima Comenzó a llover No muy duro Pero siendo un espacio Sin techado Se cubrieron los altavoces Para evitar que se mojaron Y ningún otro artista Se quería presentar Y sí Con lluvia Y con lluvia Dijeron Se cagó el evento Aunque podría ser Un eventazo Imagínate Todos cantando Y bajando la lluvia Espectacular Espectacular Matecito Lil Supa Comentaba en el backstage Que tenía que viajar A Zulia Un estado que queda A más de 14 horas De Caracas Y que si no se cumplía Con el área Que le iba a costar Llegar al otro evento Intentaron seguir Con el listado de artistas Pero ninguno De los que quedó Quiso subir Supa Decidido Le dijo a los presentadores Que preguntar al público Si preferían Cancelar O Si no les importaba La lluvia Todos respondieron Que se quedarían Y entonces Recuerdo que Supa Se subió Y dijo Si ustedes quieren Escucharme Y no tienen problemas Con la lluvia Yo tampoco Que genial Que grande Que buena onda Agarró un micrófono Esperó que el DJ Pusiera la pista Y comenzó a rapear Al menos 5 canciones Que bien Que genial Todo bajo la lluvia Ay que lindo Me encanta Planazo Me lo reimagino Si Todo esto bajo la lluvia Mientras Lil Supa cantaba Can Cerbero Quien ya había estrenado El álbum Vida Y era quizás el rapero Con más expectativa Del momento En el país Le acompañó A una esquina de la tarima Siempre sonriendo Y marcando el ritmo Con la cabeza Que lindo Can Lil Supa Se despidió Y la gente Comenzó a colgar Can Cerbero Can Cerbero Can Cerbero A todo pulmón Can Can Agarró un micrófono Y dijo Señores organizadores Yo sé que no estoy en el listado del evento Pero si ustedes no tienen inconvenientes Me gustaría aportar mi granito A esta hermosa causa Que corazón enorme Total Total Un organizador Y un presentador Se le acercaron Hablaron un minuto Y luego Can se giró hacia el DJ Y le dijo Deja sonar algo Sonaron dos beats Que no pertenecían A ninguna canción del Can Y sobre esas dos pistas Can cantó Perdiendo la fe Y mañana será otro día Wow Esos talentos Espectacular Sí Que no tengas el beat tuyo Y te acoples a ese Y cantes tus canciones Y todo esto Bajo la lluvia Clara Sí, sí, sí No, no, no Se despidió Y se bajó de la tarima Salieron del evento Y se fueron Se fue la piel de gallina Imaginarme estar en ese momento Viendo todo esto Con la lluvia Ay, no Soñado, soñado Un presentador Se quedó hablando Con el público Mientras dejaba de llover Cuando paró de llover Algunos artistas que quedaban Quisieron subir A cerrar el evento Pero el público Ya no les quiso ir Y comenzaron a evacuar Y claro Ahora se venían Los artistas Que dijeron que no Con la lluvia no Después de todo este show Que hicieron los otros Ya tocó Can Ya tocó Can Cerbero Así no Exacto Recuerdo esta anécdota Siempre porque me hace sentir especial Especial por haber estado Tan cerca de él En ese momento Claro Haberle podido dar la mano Pero sobre todo Por saber que para Can Cerbero Nosotros sus fanáticos Éramos tan importantes Como para lograr Que se montara a cantar En un evento En el que no estaba En nómina Lloviendo Con pistas desconocidas Y teniendo Una urgencia de viaje Qué bueno Can, sos único Es único Gracias Can por tanto Totalmente De parte de un gran admirador de Can De ustedes Y de sus matriacciones Muchas gracias Muchas gracias Mi nombre es José Ángel Un venezolano Viviendo en Lima, Perú Qué Crack Muy bueno Qué crack Muchas gracias Obviamente en Perú Conozcan un montón de alcanes Y encima ser venezolano Y como más Qué lindo Me encantó Me encantó Bueno Hasta acá las anécdotas por hoy Leímos dos anécdotas Tenemos más Pero ustedes tienen que poner Si quieren más Porque tenemos un montón más Nos mandaron un montón Y les pedimos que sigan mandando Porque nos encanta Yo veo el mail Está Que explota Y me encanta Anécdota, anécdota, anécdota Me encanta Me encanta Porque nos encanta Que tengan tantas cosas Para contar sobre el can En este caso Exacto Así que nada Estamos muy contentos Y espero que les haya gustado Este video Esto también es parte Del recuerdo Sacan Cerbero Y de sentirnos Con ustedes también Sí, me encanta Chicos Si les gustó este video No olviden de suscribirse Ponerle me gusta Activar la campanita Comentar Todo lo que quieran Comenten si les gustó Las anécdotas Porque la verdad Que estuvieron muy bien Sí, me encantaron las anécdotas Si estuvieron en los eventos Que habló Ay, sí, tal cual Eso Vamos conectando clientes Exacto Exacto Y no olviden mandar su anécdota A info Puto Y no olviden mandar su anécdota A info.florimati Arroba gmail.com Lo más detallada posible Sí Y si quieren que sea anónimo Menciónenlo también Dale Nos vemos Nos vemos en el próximo video Chao 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 ¡Gracias!